Se taekwondo, eh Mi nombre es Patricio, pato pa' los cuates y soy escritor ¿Quieres una? No Fer no te contó de mí ¿Ni de mí? Pero esta no es mi historia, esta es la historia de mi hermana Fer Nunca estamos preparados para las sorpresas de la vida Cuando conocí a Daniel, tenía una fiesta de disfraces en Halloween Desde que lo vi, hubo magia Bueno, no, de hecho es la historia de mi hermana Fer cuando cortó con su güey Antes de eso, la verdad es que la historia de mi hermana está medio de huevo No vayan a pensar que este es el típico romance de telenovela con corazones rotos, no Tienes que aceptar que lo extrañas Ay, dato para nada Pero esto de pronto se puso muy raro Falto ahí muchacha Daniel se va a casar Con una bruja Este es buen inicio para un libro No cualquier bruja, eh, una bruja mexa De esas que te dan toloache Estoy segura que le va a encantar Y pues mi hermanita, que es todo amor Decidió ayudar a su ex Y dijo O le echamos agua como en el Mago de Oz O la aventamos de un barranco como en Blanca Nieves ¿Cómo ven? Tu guapo va De aquí todo se volvió un mega desmadre Porque ya saben cómo son las brujas en este país Y entonces hubo de todo Aquí pueden ver una parte en la que me siento mucho En esta soy increíblemente chistoso Y bueno, ya no les sigo contando más Porque luego dicen que el bestreller sale toda la película Y no, o sea, sí tenemos que mostrarles parte de la película Para que ustedes digan Ay, no manches, esa parte se ve buena La única forma de acabar con el embrujo Es con un beso del verdadero amor Ay, no mames Lo que sí les puedo decir es que en esta película Sale Giselle Purinsch, el Renault Giselle P. Gamba, Manuel Calderón, Mercedes Hernández Es Alex Fernández, etcétera, etcétera, etcétera Y Anabel Ferreira ¡Que corra la sangre! Y se llama Malvada ¿Cómo me dijiste? Peruja Por un momento pensé que me habías dicho peruja Y eso no sé si entre mujeres